¿Qué tal bendiciones? Te saluda tu amigo el profeta José Amado Morteo. Qué bendición que seas parte de esta impartición profética. Si es primera vez que te conectas con nosotros, bienvenidos, suscríbete, activa nuestras notificaciones. Tengo una sorpresa y quiero bendecirte con esta palabra, aunque esta palabra voy a hablar acerca del espíritu de engaño. Dios me dio una impartición poderosa para que usted se afirme en el fundamento cristiano y usted no sea parte del espíritu de engaño, del espíritu de error, que está actualmente operando a nivel mundial en las iglesias de Jesucristo. No en todas, pero sí tiene mucha influencia en muchas. Esta impartición, aunque es parte de la serie privada de los 21 espíritus que están opresionando a la iglesia de Cristo, esta impartición específicamente recibí de parte de Dios que la hiciera pública totalmente gratuita. Así que esta impartición es parte de la serie 21 espíritus que están opresionando a los hijos de Dios. Esta primera parte te la voy a dar totalmente gratis porque usted se lo merece y usted lo vale. Y usted va a salir con una gran revelación y una gran bendición para que usted camine en el fundamento bíblico correcto. Así que quiero que usted disfrute esta palabra exclusiva para nuestros miembros, para nuestros colaboradores financieros, para nuestras columnas financieras, inversionistas de fe e inversionistas proféticos. Y si usted todavía no es parte, hágase parte y disfrute todo nuestro material exclusivo. Pero esta específicamente Dios quiere que usted la escuche. Así que quiero que recibas esta palabra. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Muchas bendiciones. Te saluda el profeta José Amado Morteo. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, específicamente a esta sección privada VIP para nuestros colaboradores, para nuestras columnas financieras, nuestros inversionistas, para nuestros inversionistas proféticos, para nuestros inversionistas proféticos, para nuestros inversionistas de fe. Gracias por ser parte de nuestro ministerio. Gracias por su fidelidad. Gracias por su constancia. Gracias por la fe que ponen en nuestro ministerio y la honra a nuestro manto. Muchas gracias. Gracias por ser parte de este grupo selectivo, cerrado, de todas aquellas que son nuestras columnas financieras. Quiero animarte a que sigas siendo de bendición. Tu semilla siempre trae bendición a nuestro ministerio. Para nosotros poder seguir produciendo enseñanzas, videos, todo lo que hacemos en nuestro ministerio profético. Así que muchas gracias por ser parte de nuestros miembros constantes que cada mes están sembrando en nuestro ministerio. Si ya usted es un colaborador del reino, gracias. Quiero que le des un paso de fe y seas una columna financiera. Dios me habló de dos mil columnas financieras en esta nueva temporada. Mil columnas financieras en esta temporada. Y yo estoy creyendo que usted va a ser parte de una de esas columnas. Y si ya usted es una columna, hágase un inversionista de fe. Y si ya es un inversionista de fe, gracias. Ahora quiero que seas un inversionista profético según el Espíritu Santo te prospere. Quiero hablarte y continuar la temática acerca de los 21 espíritus que están oprimiendo a los hijos de Dios. Que están opresionando a los hijos de Dios en el ahora. Y quiero darle continuidad y voy a empezar acerca de lo que es el espíritu de error o el espíritu de engaño. Espíritu de error o espíritu de engaño es el mismo. Y van a ser dos videos. Pero usted no va a tener que esperar la próxima semana. Sino que voy a estar subiendo uno detrás de otro. Pero en otras palabras, si usted está viendo este video, ya la segunda parte ya está disponible para usted. Escúchenme bien. Quiero ir a la escritura. A primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. El apóstol Juan dice lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu. Mire esto. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Pues por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Eso lo dice la Escritura. Segunda de Tesaronicenses capítulo 2 versículo 11 dice. Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica dice. Por esto Dios envía un poder engañoso. Escuche esto. Para que crean en la mentira. A fin de que sean condenados todos. Porque no creyeron en la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Esto es la iniquidad. Y segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Padecerán persecución. Más los hombres malos. Los engañadores. Irán de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Es un espíritu que se está metiendo dentro de la iglesia local con mucha fuerza. Y el principal objetivo de este espíritu de error es desviarnos de la verdad que es en Cristo. Suprimiendo verdades. Suprimiendo fundamentos. Y cambiándolos por métodos de hombre. Y por métodos que no tienen nada que ver con Dios. Prácticas que no tienen nada que ver con Dios. Como el humanismo. Gran parte de la psicología. Y no es que yo estoy en contra de la psicología. Pero la psicología llega a un momento donde no puede hacer nada por ti. Y ahí es a donde entra el ministerio de la liberación. La liberación es parte de la doctrina fundamental de Cristo Jesús. En el ahora. El echar fuera demonios. El sanar los enfermos. Y hay corrientes que se están levantando en este tiempo. Que no creen en las prácticas del poder de Dios. Y Dios dice. Todo esto. Todo esto. Es. ¿Por qué? Por el espíritu de error. O por el espíritu de engaño. Ahora. El espíritu de error. O el espíritu de engaño. Es un espíritu que siempre ha funcionado desde el principio. Lo vemos operando en el huerto de Edén. Cuando Satanás a través de una serpiente engañó a Eva. Es la primera vez que se registra el espíritu de engaño. Y le dice que es un espíritu de engaño. Que vino a través de Satanás. Por medio de una serpiente. Para engañar a Eva. En otras palabras. Quiero que usted vea las características de este espíritu. Número uno. Es una naturaleza completamente contraria a la naturaleza del Padre Celestial. Número dos. Es una fuerza satánica. Es una fuerza espiritual satánica. Que conduce. Mire esto. Conduce. Arrastra. Conduce. Arrastra a una persona. A una familia. A un grupo. Inclusive a una iglesia completa. Y más allá. Puede llegar a engañar comunidades. Pueblos. Naciones enteras. En otras palabras. El espíritu de error. El espíritu de error. Es un camino alterno. Al que el Padre Celestial. Establece en su palabra. En otras palabras. Es una distorsión completamente. De lo que Dios tiene para ti. Y de lo que Dios tiene para mí. Ahora. El espíritu de error. Se convierte en un estilo de vida. Y este estilo de vida. Es por falta de revelación. Y por parte de diseños. De revelación y de sabiduría. Dentro de las iglesias locales. Ahora. Algunas de las características. De este espíritu. Y quiero que presten mucha atención. Porque lo voy a desglosar. Poco a poco. Y más adelante. Te voy a decir. Cuáles son las características. En la vida de un creyente. Cómo usted puede ser libre. Cómo usted puede quebrantar. El espíritu de error. Y te voy a hablar acerca. De los. Del fundamento. Sobre los. De cómo combatir. Al espíritu de error. Y cómo usted discernirlo. Así que va a ser de mucha bendición. Y no se desconecte. Ahora. Mire esto. Si definimos el espíritu de error. Sería lo siguiente. El espíritu de error. O de engaño. Es un espíritu. Que podemos encontrar. En la Biblia. Para referirnos. A falsas. Enseñanzas. Y doctrinas. Que nos apartan. De la verdad. De Cristo. En su palabra. En otras palabras. El propósito. Principal. Del espíritu de error. Es. Es. Torcer. La escritura. Torcer. La verdad. Y agarrar. Un versículo. Sacarlo. Fuera. De su contexto. Para establecer. Una herejía. Y entonces. Traer confusión. A la doctrina. Y al fundamento. De Cristo. Ahora. Mire esto. Si definimos. El espíritu de error. Es importante. Que comprendamos. Que el error. No es simplemente. Una falta. De conocimiento. O entendimiento. Limitado. Sino que implica. Una distorsión. Intencional. De la verdad. Con el propósito. De engañar. Y desviar. A los creyentes. Ahora. Te voy a dar cuatro puntos. Cuatro puntos. De cómo opera el espíritu de error. Para que usted lo pueda discernir. Y si usted está viendo que hay una falsa doctrina. Que usted está practicando. O que alguien te quiere imponer. Usted pueda tener la revelación por el espíritu. El discernimiento. Para entonces usted aceptar la enseñanza. O de plano. No aceptar la enseñanza. Ahora. Escúchenme bien. Número uno. ¿Cómo podemos identificar el espíritu de error? Número uno. A través de las falsas enseñanzas. Falsas enseñanzas. Escúchenme bien. El espíritu de error. Se manifiesta a través de doctrinas. Y enseñanzas que no tienen nada que ver. Y que contradicen los principios y las verdades fundamentales de la fe cristiana. En otras palabras. Estas enseñanzas pueden ser de cualquier forma. O pueden venir de cualquier forma. De una manera. A través de la predicación. O a través de falsos maestros. Y usted me dirá. Profeta. Pero la persona que carga el espíritu de error. ¿Sabe que carga el espíritu de error? Mi hermano muchas veces no lo sabe. Yo crecí en la religión prácticamente. Gente muy buena. Pero que no tenía revelación. De ciertas cosas. Que empoderaban a los creyentes. Y en vez de recibir ese tipo de enseñanza. Las rechazaban. Y las contradecían. Porque no tenían supuestamente fundamento bíblico. Por eso es que el espíritu de error. Siempre va a chocar con el espíritu de revelación. ¿Cuál es lo contrario del espíritu de error? El espíritu de revelación. Por eso es que en una iglesia religiosa. En una iglesia donde no se practica conocimiento revelado. Donde no hay. Donde hay resistencia a lo apostólico. Donde hay resistencia a lo profético. Ahí hay una doctrina de error. ¿Por qué? Porque esa doctrina no deja que usted sea impartido por apóstoles y profetas. Cuando Jesús estableció apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Por eso es que quiero que usted entienda lo siguiente. ¿Cuál sería una doctrina o una enseñanza falsa? Si hay una iglesia que ya no creen en el mover del Espíritu Santo. Si hay una iglesia que no cree en sanidad. Que no cree en el hablar lenguas. Que no cree en la profecía. Que no cree en el expulsar fuera demonios. Es una enseñanza falsa. Están torciendo la escritura. Mi hermano. Y si nosotros nos ponemos a analizar. Las iglesias que están operando con más fuerza. Que tienen multitudes. No solamente en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos. En otros países. Y vemos que no hay un mover del Espíritu Santo. Vemos que no hay sanidad. Que no hay liberación. Que no hay ni salvación. Otra forma de enseñanzas falsas. De doctrina de demonios. Dice Pablo. Que es a donde ya no se confiesa el pecado. Hay iglesias que ya no hablan de pecado. No hablan de salvación. No hablan de fe. Todo lo han cambiado por psicología. Por métodos humanos. Pero no le dan apertura a lo sobrenatural. Y si no le dan apertura a lo sobrenatural. Por lo tanto están removiendo a la persona del Espíritu Santo. Hay otras doctrinas falsas. Que dicen que ya Cristo vino. Que no existe el rapto. Que no existe cielo nuevo. Tierra nueva. Que no existe el infierno. Son doctrinas de demonios. Son doctrinas que están siendo impulsadas por Satanás. Para que los creyentes se pierdan en la tierra. Y no vengan al conocimiento de Dios. Ahora la segunda característica del Espíritu de Error. Es que es una influencia engañosa. Hay gente, líderes, pastores, ministros dentro de la iglesia local. Que tienen una influencia. Pero una influencia engañosa. Detrás de ellos hay un espíritu de error. Y estas personas, estos líderes, tienen un espíritu de error. Que no solo se basa en ideas equivocadas. Sino que también se basan y tienen su origen en una dimensión espiritual. Porque ya no son ellos como personas. Es un espíritu que opera a través de estas personas. Para atraer error. Para atraer contienda. Para atraer disensión. O simplemente para ejercer una influencia. Un conocimiento errado. Ideas preconcebidas. Queriendo establecer cosas personales. Ideas personales que no tienen nada que ver con la Biblia. Ahí hay un espíritu de error. Por eso es que una de las cosas que tenemos que entender. Es que la Biblia nos advierte. Sobre la existencia de falsos profetas. Y de falsos maestros. Que actúan bajo la influencia de espíritus engañadores. Promoviendo doctrinas destructivas. Un ejemplo. Puede venir un profeta. Puede venir un líder. Enseñando. Que ya no es necesaria la santificación. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario. Ya nos lavó. Ya nos perdonó nuestros pecados. Y si ya Cristo nos perdonó. Ya nosotros podemos seguir pecando. Pero como ya Cristo nos perdonó una vez. Él no es hijo de hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces agarran la gracia. Como una licencia para pecar. Eso ya es un espíritu de error. Un espíritu de engaño. Porque la Biblia dice algo totalmente diferente. La Biblia dice que el que se crea santo. Santifíquese más. El mismo apóstol Pablo dice. Después de yo haberles predicado el Evangelio. De la santidad. Después de haberle enseñado tantas cosas. Venga yo siendo heraldo de mucho. Venga yo a perder mi salvación. En otras palabras. La salvación se pierde. Y esto tiene su fundamento bíblico. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Con las falsas enseñanzas. Número dos. Con la influencia engañosa de personas. Así sean apóstoles. Así sean profetas. Así sea lo que sea. Tenemos que tener cuidado. Con este tipo de doctrinas. ¿Por qué? Porque si usted no conoce su Biblia. No conoce la Escritura. Cualquiera que venga diciéndote algo. Lindo. Te va a confundir. Y usted va a estar influenciado. Por ese espíritu de error. Número tres. Una persona. O una de las características. Del espíritu de error. Es que el espíritu de error. Trae consecuencias. Perjudiciales. Profeta explícame. El espíritu de error. Puede tener graves consecuencias. En los creyentes. Y aún para la iglesia general. Puede causar confusión. Puede causar división. Puede causar división. Confusión. Puede debilitar la fe de los creyentes. Yo recuerdo. Cuando yo estaba. Antes de yo venir. A la revelación. De lo que es la paternidad. De lo que es lo apostólico. Recién convertido. Me convertí. Me congregó. En una iglesia pentecostal. Gente que amo. Tenía una pastora. Que hasta el día de hoy. Yo la amo. Pero. En una ocasión. Vino un. Pastor. Retirado. Y comenzó. Y mi pastor. Mi pastora. Le dio la oportunidad. De enseñar. En la escuela dominical. Y este hombre. Trajo una confusión. Con lo que es. La gracia. Y lo que es. La salvación. Este hombre. Cuando comenzó a hablar. Yo sin ser profeta. Sin ser evangelista. Simplemente. Siendo un nuevo convertido. Mi espíritu. Lo rechazaba. Y yo decía. No, no, no. Es que esto. Esto no es lo que la Biblia dice. Porque yo. Desde que me convertí. Comenzé a leer la Biblia. Horas en la madrugada. Leyendo la Biblia. Hasta que amanecía. Y así me iba a trabajar. A mi trabajo secular. Y yo decía. No, no. Es que esto no es. Y la gente. Escuche. Se veían unos con otros. Y otros que no tenían madurez. Decían. Amén. Y otros. Gloria a Dios. Y otros. Así como que lo veían raro. Y esto trajo controversia. Mira. Para no hacerte el rollo tan largo. Hay gente que se fue. Gente que se descarrió. ¿Por qué? Porque el espíritu de error. Trae consecuencias perjudiciales. Al cuerpo de Cristo. Y número cuatro. Es un engaño sutil. Mira esto. El espíritu de error. A menudo se presenta de manera atractiva y convincente. Una persona que carga un espíritu de error. En lo que transmite. El veneno que transmite. Tiene algo de atracción. Y algo convincente. Una seguridad con lo que hablan. Y puede apelar a nuestras emociones. A nuestros razonamientos. Tergiversados. O promesas falsas. Por eso es fundamental. Que estemos alerta. Y discernir. Y esta es la palabra. Discernir. Las cosas. A las cuales permitimos el oído. Discernir. Los espíritus. No todos los espíritus vienen de Dios. No todas las enseñanzas que trae un hombre o una mujer de Dios. Entre comillas. Son verdaderas. ¿Por qué? Porque tuercen la palabra. Por no tener al espíritu santo. Y otros también que tienen el espíritu santo. Cuando tú rompes tu relación con Dios. Ahí hay una puerta de entrada. Para que entre un espíritu de error. O un espíritu de engaño. Ahora. Escuche esta sabiduría. La lucha contra el espíritu de error. Requiere que usted y yo. Estemos arraigados en la palabra de verdad. Que es la palabra de Dios. En otras palabras. Tenemos que regresar a la Biblia. Yo estoy haciendo un movimiento. Que pronto lo voy a sacar público. Que se llama. Get back to the Bible. Regresemos a la Biblia. ¿Por qué? Porque escucho tanta bobería. De gente. Doctrinas que son de demonios. Y la gente las acepta. Como si fueran verdad. Las aceptan como si fuera. Como si fuera un fundamento. Y no tiene nada que ver con la escritura. Por cierto. Los podcasts que estamos haciendo ahora. Los videopodcasts. Van a ser temas bien poderosos. Que voy a compartir con mi esposa. La profeta Kindric. Ya esta próxima semana prácticamente. En otras palabras. Escuche esto. Tenemos que contrarrestarlos con la escritura. Con el conocimiento. Y además cultivar una relación con el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios. Nos llevará a toda verdad. Y a toda justicia. Si una persona tiene al Espíritu Santo. Escúcheme. Si una persona tiene el Espíritu Santo. Es imposible que enseñe doctrina de demonios. Es imposible que tuerza la escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un guiador. Es uno que nos guía. Uno que nos lleva de la mano. Por lo tanto. El Espíritu de error. Tenemos que combatirlo. Con el conocimiento de la palabra. Revelado por el Espíritu. Teniendo una vida íntima con el Espíritu. A través de la oración. A través del ayuno. A través de la búsqueda. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Dice la escritura. A toda verdad. Y a toda justicia. El Espíritu Santo nunca te va a guiar. A una doctrina de demonios. Y que usted la acepte. Y le diga amén. A todo lo que escucha. Por lo tanto. El objetivo principal de nuestra vida. Como creyentes en este tiempo. Es estar alerta. Alerta de los espíritus de error. Y los espíritus de engaño. Que se están levantando. Quiero hacer una oración por ti. Y voy a hacer una segunda parte. Que ya va a estar disponible. En breves minutos. Aquí por nuestro canal de YouTube. Padre en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de tus hijos. Que están conectados. Cada miembro de nuestro canal. Cada colaborador. Cada inversionista. Cada columna financiera. Yo los bendigo. Y desato sobre ti. El Espíritu de verdad. Profetizo sobre ti. La comunión del Espíritu Santo. Y se activa tu discernimiento. Para poder discernir. Los espíritus que no son de Dios. Y lo que viene de Dios. Declaro que tu espíritu. Es un colador sobrenatural. De enseñanzas verdaderas. Que te van a llevar. A un crecimiento. En Cristo Jesús. Para la gloria de nuestro Dios. Amén. Y amén. Bueno familia. Voy a estar subiendo. La segunda parte. De lo que es. El Espíritu de error. Y te voy a hablar. Sobre las características. De un creyente. Que tiene el Espíritu de error. Y número dos. Te voy a dar cinco. Cinco puntos. Con su aplicación. Para combatir. El Espíritu de error. Así que va a ser de mucha bendición. Y no te desconectes. Y gracias por ser parte. De los miembros. De nuestro canal. De YouTube. Gracias por ser un colaborador. Gracias por ser una columna financiera. Un inversionista de fe. Y un inversionista profético. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Shalom. Espero que esta palabra. Haya sido de bendición. No te pierdas. La segunda parte. Que ya está disponible. Ahora mismo. Aquí en nuestro miembro. En nuestro canal. Profético de YouTube. Totalmente exclusivo. VIP. Para los miembros. Para nuestras columnas financieras. Nuestros inversionistas proféticos. Y nuestros inversionistas de fe. Si usted todavía no es parte. De esta comunidad profética. De aquellos que aportan financieramente. A nuestro ministerio. Mensualmente. Te invito. A que seas parte. Al terminar esta impartición. Palabra de parte del Señor. En este canal profético. Shalom.